Vamos a compartir, Gustavo, la segunda parte de la entrevista con Alexander Desiluktuk desde Ucrania, con las últimas novedades de lo que sucede allí en el conflicto bélico, que esta semana, el 24, va a cumplir ocho meses. Vamos a ver la segunda parte. ¿Cómo está en este momento la infraestructura energética ucraniana, teniendo en cuenta que ya ha llegado el frío y que probablemente el objetivo de Vladimir Putin haya sido justamente dañarla para que este momento sea muy crudo para los ucranianos? Pues ellos hacen, los rusos hacen lo mismo que anticipamos antes. Atacan, ahora atacan infraestructura de gas, los gasoductos. Muchas casas en Ucrania, incluso la mía, dependen, dependemos de la infraestructura de gas y la calefacción central. Algunos de mis compañeros ya no tienen calefacción en la capital porque siguen los procesos de reparación. Hay cortes de luz cotidianos. Esto es una cosa de verdad, para nosotros es una cosa ya entendida y cada día, dos, tres veces por día, no hay luz en los departamentos, en la capital, en diferentes provincias. En las ciudades más grandes, esto es un problema, pero en los pueblos, los ciudades más pequeños, esto se puede evitar de alguna manera por generadores, baterías, etc. Por eso la población se prepara para un escenario peor. Gerson o Gerson ha sido la ciudad recuperada y esto probablemente también haya sido motivación para Vladimir Putin de lanzar ataques masivos que vos recién estabas revelando. Y hemos visto aquí en la Argentina, y bueno, han circulado imágenes de celebraciones y festejos. ¿Cuál es el ánimo de los ucranianos? El ánimo de verdad es altísimo, porque esta victoria, como lo que llamamos de Gerson, esto es una demuestra que Ucrania puede de verdad ganar esta guerra. Y también en el nivel estratégico, porque por ahora la logística rusa en el sur, incluso la entrada a la provincia, a la península de Crimea ocupada, está bajo el control del fuego de los sistemas de cojetes ucranianos. Es decir, Ucrania ahora puede alcanzar los depósitos de municiones rusos en la provincia de Gerson, otras zonas de la provincia de Gerson, y también la provincia de Zaporizh, incluso la península de Crimea, que antes era imposible. Te voy a hacer las dos últimas preguntas. La primera de ellas es si temen algún ataque masivo aún superior al que hasta aquí ha perpetrado Rusia. Vos recién decías en el comienzo de la charla que el último ataque fue un récord en la cantidad de misiles lanzados por Rusia. ¿Creen que Rusia podría incluso aumentar aún más su agresividad de estas características? Yo creo que sí, porque no siguen diferentes noticias, que Rusia puede comprar los misiles balísticos de Irán, que son sofisticados, que Rusia puede utilizar más drones de ataque, porque el único objetivo ruso es lanzar los misiles de forma masiva para ocupar la defensa antiaérea ucraniana. Es imposible interceptar todo. Y según las capacidades nuestras, Ucrania pierde 30% de los misiles que alcanzan su objetivo. Y en su mayoría el objetivo es la infraestructura crítica energética. Ahora sí, la última pregunta. Quiero preguntarte por la economía ucraniana. Por la economía del día a día. ¿Cómo lo viven? ¿Hay aumento de precios? ¿Hay desabastecimiento? ¿Se puede llevar relativamente una vida normal? Por ejemplo, allí en la capital de tu país. Contanos algo de la economía ucraniana de este momento. Según el primer ministro de Ucrania, tenemos ahora una inflación de casi 30%. Para Ucrania es una cifra enorme, porque antes no hemos tenido tan inflación fuerte. Por ejemplo, en el año 2021, el nivel de inflación era 8%, ahora es 30%. Por esto, el golpe es fuertísimo. Incluso que la logística está bloqueada en el sur, los puertos no funcionan. Por esto, los precios sí. Aumentan los sueldos, no. Esto de verdad, los precios como de huevos se doblaron. Los precios de combustible más que se dobló. Por esto, muchas ciudadanas de Ucrania ahora no pueden, pagar, no pueden vivir la misma vida económica que tuvimos antes. Esto, claro que sí, esto ocurre. También que Ucrania depende mucho de la ayuda financiera internacional. Sin esto, el gobierno no puede, incluso que pagar los sueldos a los empleados públicos, a los ministerios, al ejército. Ahora, según los datos oficiales, más cerca de un millón de los ucranianos sirven en el sector de seguridad. La vida en la capital es más o menos tranquila. La gente se acostumbró, pues puede decir que los cafeterías, restaurantes, supermercados están abiertos y no hay problema de abastecimiento. Esto no. Incluso que en otras provincias también. Con esto, el gobierno de la logística está preparada para suministrarnos con todo. Pero en el mismo tiempo, tenemos toque de queda. Esto complica todo. Desde nueve de la tarde no funciona el transporte público. La gente debe estar en las casas desde once de la tarde cuando empieza el toque de queda. Esto también tiene su impacto en la economía, en la vida nocturna, por ejemplo, por los jóvenes que no pueden ahora tener una vida normal, como en otros países. Por esto se acostumbramos a tal límite, a tal reglas cotidianas que tenemos, pero la economía de alguna manera sobrevive. No hay colapso.